WWE está destruyendo todo el legado hecho por Triple H y están tratando de borrar la existencia de la marca María NXT, la cual por un tiempo era catalogada como el mejor show de lucha libre del mundo y el mando de Triple H ha desaparecido y ha sido tomado por Vince McMahon con la creación de NXT 2.0. WWE tiene diferentes shows y sabemos que Vince McMahon controla todo lo que sucede en el roster principal ya sea en Raw, SmackDown, en Made Event al mismo tiempo que en los pay-per-view de WWE. WWE en 2013 aproximadamente crearon una nueva división la cual era catalogada como la marca de desarrollo de talentos NXT, la diferencia era que ese show no era controlado por Vince McMahon directamente y compañía sino que el líder del proyecto era Triple H y sus aliados. Fue gracias a Triple H que los verdaderos fanáticos del wrestling, aquellos que nos encanta ver buenos combates de lucha libre y no mamadas y payasadas que hacen en el roster principal, teníamos esa vía de escape porque teníamos rostros nuevos, peleas de cinco estrellas y todas las decisiones que se tomaban eran acertadas, habían oportunidades y los fans eran felices. El problema comenzó con la llegada de AEW. Sabemos que esa guerra de los miércoles por la noche prometía mucho, AEW vs NXT. Muchos decían que AEW no sobreviviría y que creen, en cuestión de meses AEW le partió el trasero a NXT. Tony Khan los hizo cambiar de horario, de día y la susodicha guerra finalizó en tiempo récord. Desde la guerra de los miércoles hasta el cambio de miércoles a martes por parte de NXT, los ratings y la demografía se fueron en picada y no necesariamente era porque la calidad de los shows había bajado, porque en algunas ocasiones NXT producía buenos shows, pero simple y sencillamente a la gente ya no le interesaba porque había un show mejor llamado AEW. Sabemos que a WWE le importan mucho los ratings y en este caso Vince McMahon al darse cuenta que no había forma de mejorar los números, decidió involucrarse a tal punto que desde el momento que Triple H fue hospitalizado, Vince comenzó a tomar riendas y control del show y empezamos a ver rostros desconocidos, nuevos y muchos de los pilares y estrellas creadas por Triple H comenzaron a perder protagonismo. Vince McMahon decidió hacer un cambio de 180 grados y poco a poco la marca María comenzó a desaparecer, muchos rostros nuevos comenzaron a destruir y acabar con los veteranos de la marca María, luego WWE desveló NXT 2.0, un show completamente distinto con un enfoque diferente, todo era colores al estilo de Nickelodeon. La gente no conocía a nadie porque todo el proyecto que había creado Triple H poco a poco empezó a desaparecer. Muchos de los luchadores importantes de la antigua NXT fueron despedidos, muchos otros no decidieron renovar sus contratos y a pesar de ya no poder ver a muchos de esos luchadores, para Vince McMahon no era suficiente y lo que sucedió en 2022 fue el final de la era amarilla creada por Triple H. WWE decidió despedir a muchos de los directivos y entrenadores de NXT, todos estos nombres eran personales traídos por Triple H y que eran los responsables de los buqueos y decisiones que tantos no gustaban. Nombres muy importantes como William Regal, Scott Armstrong, Samoa Joe, el cual fue despedido dos veces y fue gracias a Triple H que lo trajeron de vuelta para involucrarse en NXT. Toda la esencia de la marca María se ha esfumado y en el último evento hecho por NXT 2.0 puso total fin a la antigua NXT. El último luchador pilar de la marca María, el campeón masculino de NXT Tomaso Ciampa fue destronado por Brom Breaker, siendo este el adiós de los veteranos y el verdadero comienzo de una nueva era en NXT 2.0. Y si eso no era suficiente, el que el nuevo campeón Brom Breaker haya destrozado la X que simbolizaba la antigua NXT fuera destruida por la mitad al finalizar el evento especial dio el mensaje que el legado de Triple H había sido enterrado. No me extrañaría que a largo plazo Triple H logre marcharse de WWE y él mismo comience una nueva promoción por su cuenta. Hay tanto agente libre como luchadores, entrenadores, creativos que están ahí y podrían hacer cosas maravillosas. Vince McMahon eliminó a todo el entorno y amigos de Triple H y de momento se ha quedado él solo sin ningún tipo de poder. Todo el que pensaba que Vince McMahon poco a poco iba a ir delegando puestos importantes y que podía Triple H tomar las riendas de WWE poco a poco, estaban completamente equivocados. Vince no se irá a ningún lugar y seguirá destruyendo a WWE hasta que Dios o el propio Diablo le marquen al teléfono a Vince y le digan que es momento de partir. ¡Suscríbete al canal!